Las frutas, flores de cempasúchil, dulces, aromas y el tradicional pan de muerto son elementos que no pueden faltar en la elaboración del altar de muertos, parte importante de la mágica tradición del Día de Muertos y qué mejor lugar para encontrar todo esto que los mercados de Oaxaca, principalmente el mercado de abastos. A decir de los comerciantes de frutas con la llegada del Día de Muertos, sus ventas se incrementan hasta en un 40% previo a esta celebración. Un 30, un 40%, no mucho. La manzana, el tejocote, son los únicos. Y así como las frutas, las calaveritas de azúcar y de chocolate que dan ese toque de color a la ofrenda para los fieles difuntos no pueden faltar. El más grande y el más barato, el más pequeño. Y lo más barato puede ser lo de chocolate porque el dulce está muy caro. Hay de 4, de 6, de 8, de 10 y de 12. Es tiempo de fiesta, tiempo de ahorrar a los que se fueron, tiempo de convivir en familia y vivir las tradiciones del Día de Muertos. Con imágenes de Zahid Kamal, informó para MVM Televisión, Karime Cruz.